Porque nosotros no decimos delincuentes, decimos chicos en conflicto con la ley. ¿Vio que es distinto tildar a alguien de delincuente sin que todavía nadie lo haya juzgado y condenado? Y decirle a alguien que se droga, roba y mata, es un título para crear alguna conciencia. Nosotros decimos pibes en conflicto con la ley penal. Y queda muy claro, porque son pibes, está claro. Estamos en contacto con el doctor Gustavo Gallo, que es abogado especialista en derechos del niño y además un hombre que labura, como digo siempre. Yo solo le creo, Romina, en estos temas a los tipos que conocen la problemática. Aquellos que de un escritorio hablan y dicen la pobreza, la marginalidad, etc. y nunca vieron a un pibe pobre de cerca, no lo lieron, no sabe dónde viven. La verdad no pueden hablar de nada. Doctor Gallo, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo anda? ¿Cómo está? Buen día. Bueno, quería escuchar una referencia suya respecto de los derechos del niño, de no estigmatizar a los pibes que están en conflicto con la ley. Más allá del tema del show periodístico y esto que ya va por cuenta de nosotros, de la ética periodística de mostrar o no una nota. Uno supone, doctor, que uno sale por cualquier barrio hoy de los carenciados, donde hay gente muy humilde y que lamentablemente hay pibes que están fuera del sistema y este tipo de notas las consigue cuando quiere. El tema es si se decide vulnerar los derechos del niño y exhibirlo públicamente a todo el mundo, ¿no? No, totalmente. Acá el único que cometió un delito es el periodismo que lo entrevista. El chico, en este caso puntual, no hay ninguna comisión del delito. Nadie le imputa la comisión de determinado delito realmente cientemente, es decir, con que haya una prueba en su contra. Bueno, acá estamos en presencia de otra cosa. Este es un show armado desde el gobierno, desde el Ministerio de Justicia, fundamentalmente para instalar el tema de la baja de edad de punibilidad de los pibes, cuando en realidad lo que tendría que hacer el Estado argentino, lo que debiera hacer es proteger a los chicos para que no se encuentren en estas situaciones de vulnerabilidad. El polaquito hace un mes y medio sufrió la represión policial de la policía de la ciudad de Buenos Aires, en la zona de Pompeya, fue a su vez derivado a un hospital de la ciudad de Buenos Aires, donde ahí el sector del servicio social alertó que se estaban violando los derechos de ese pibes, porque en realidad no había cometido delito alguno, y a partir de ahí pudimos constatar que se encontraba de un chico con un chico que más allá de cometer algún tipo de delito, tenía vulnerados todos uno de sus derechos. Es más, intervino el asesor tutelar en lo contencioso administrativo de la ciudad de Buenos Aires, que es el doctor Gustavo Moreno, realizando una denuncia por los métodos utilizados por la policía de la ciudad, y alertando a todos y cada uno de los funcionarios administrativos, políticos del Estado, para que le den la mirada protectora, como plantea la ley de protección integral, y la Convención sobre los Derechos del Niño, a este niño que tiene vulnerados sus derechos, tiene vulnerados derechos básicos que el Estado argentino le debe garantizar. ¿Cómo le va, doctor Romina Calderaro? Buen día. Hola, ¿cómo andas? Muy bien. Facundo Falduto, un periodista, escribió una columna muy interesante en Perfil, titulada Pobre Polaquito, Pobre Lanata, en la que da cuenta de una cifra que quería que usted me confirme, ¿o no? Solo uno de los 175 homicidios cometidos en la ciudad de Buenos Aires en 2015 fue perpetrado por un menor de 16 años. Incluso si el polaquito hubiese cometido esos delitos, que me parece que no es el tema acá, sino la estigmatización y que está armado entre la política y el periodismo esto para bajar la edad de imputabilidad. Lo que yo quiero preguntarle es, efectivamente, si el fenómeno es tan irrelevante desde el punto de vista estadístico del crimen de un menor, ¿no? Mire, el crimen de los menores de edad es una ficción creada por quienes quieren argumentar a favor de la baja. El 0,59% de los delitos graves son los que se le atribuyen a los menores de edad. Del total general, los delitos que cometen los chicos es el 3,6% del total general del índice delictivo del argentino. O sea que 3,6% cantidad de delitos, 0,56% delitos graves. Esto está diciendo algo, es decir, es una estadística que marca la baja incidencia delictiva y más con delitos graves que cometen los chicos. Bien, en cambio sí son carne de cañón y personas extorsionables por la policía, porque la mamá del polaquito salió a decir en esta radio, en el programa de Marcelo Slotoviazda, que a su hijo lo extorsionaron diciéndole que el padre le iba a pasar muy mal si él no se adjudicaba esos delitos. Para mí esa es la gravedad de la cuestión. El rol de la policía que lo extorsiona. No, el rol de la policía que lo extorsiona, el rol de las autoridades del municipio de Lanús, este mismo municipio es aquel que intervino en ese dudoso hecho atacando a los chicos que estaban en el comedor en Lanús hace unos meses. La verdad es casual, ¿no, doctor? No, claro, me parece que todo está armado con el fin de poner en evidencia, mintiendo el tema de los delitos que son cometidos por los chicos. Es decir, el 98% de los chicos que yo defiendo, el año pasado tuve 1.029 expedientes con 607 chicos involucrados. El 98% de esos pibes tienen alguno o varios de sus derechos básicos vulnerados. Tenemos vivienda, alimentación, salud, educación, o sea que estamos hablando de un índice muy, muy alto en cuanto a las políticas que no le llegan a este chico y a otros chicos de parte del Estado, que es a eso a lo que se tendría que ocupar el gobierno o los gobiernos de turno para tratar de solucionar los graves problemas que tienen los pibes de los sectores más vulnerables que realmente no tienen ningún tipo de inclusión social. Doctor Laporta, ¿hay algo a esto en la exhibición en un programa de televisión, usted que conoce el tema, mostrándolo a alguien se preocupa un poco más o esto no es así? No, la exhibición lo que hace es violar lisa y llanamente el artículo 16 de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño en cuanto a garantizar el derecho a la intimidad de los chicos y en realidad lo que hace lo que hace con esto lo que hace con esto lo marca y lo deja siempre afuera del sistema, ya sea de cualquier tipo de sistema, de inserción social. No le soluciona el problema al PIB, es más lo deja totalmente marginado. Y lo que quiero aclarar, usted fíjese, ayer estábamos tratando de ver cuál era la actuación del Estado. El Estado funciona muy mal también en cuanto al Poder Judicial, dado que una jueza de familia de Lomas de Zamora ordenó que este chico sea alojado en un albergue para menores de edad, cuando en realidad acá el que debiera ser alojado, el que debiera ser imputado, el que debiera ser cuestionado, es el Estado como política pública que no es para otros pibe. Claro, como respuesta al Estado, la justicia en este caso lo interna al pibe en vez de hacer algo, ¿no? Bueno, se nos está yendo el audio, doctor, ¿ya ha quedado claro? Sí, sí. Ahí está. Le mando un abrazo y decía que la política del Estado en este caso es peor para el pibe que que quede en la calle, ¿no? Totalmente, totalmente. La política del Estado debiera ser, aparecer en este caso del Estado como un brazo de la política del Estado, el Poder Judicial, lo que debiera ser es conminar a los poderes ejecutivos, tanto nacional como provincial, para que se haga una situación del polquito, de sus 11 hermanos, para que ayuden a la mamá para que pueda llevar adelante la crianza adecuada con operadores, con asistencia familiar, para que este chico de una vez por todas pueda ser incluido socialmente, al igual que muchos otros chicos que se encuentran totalmente excluidos. El Estado debiera garantizar primero darle protección y efectivización de los derechos a los chicos antes de intentar criminalizarlos. Para el periodismo, para este tipo de periodismo, la verdad, una vergüenza me parece que habría que, además de evaluar desde la justicia, la violación de las normas respecto de los chicos, el descrédito social realmente, porque es repugnante el trato que le dieron al caso del polaquito. Doctor, le mando un abrazo. Muchas gracias, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias. El doctor Gustavo Gallo, abogado, especialista en derechos del niño, defiende a los pibes que cometen delitos en nombre de la ley, es decir, nombre que pertenece al Poder Judicial y de alguna manera sabe los problemas de los pibes y siempre un gran ausente.